Bolivia es un país en gran parte urbano, con 7 de cada 10 bolivianos viviendo en ciudades. En 2016, el gobierno de Bolivia adoptó la nueva agenda urbana y comenzó a desarrollar una política nacional urbana. Con el apoyo del gobierno sueco, ONU Habitat empezó a trabajar con el Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo para formular e implementar la política de ciudades. Comenzamos a andar este tramo de acompañamiento, de apoyo técnico especializado desde ONU Habitat. Y en ONU Habitat también se dan cuenta que Bolivia puede ser uno de los primeros países en la región, en Latinoamérica, de diseñar, que pueda diseñar una política pública de esta magnitud. La elaboración de la política de ciudades comenzó formalmente en 2018, a través de un amplio proceso participativo. El primer foro urbano nacional se realizó en octubre de ese mismo año en La Paz, con casi 500 representantes de administraciones nacionales, departamentales y municipales, academia, sociedad civil, sector privado y público en general. Logramos visibilizar el derecho a la vivienda adecuada y el derecho a la ciudad. Diferentes sectores, organizaciones sociales, hemos realizado todas estas propuestas y hemos visto muy necesarias para que pueda incluirse en esta política. Se realizaron también numerosos eventos para recoger ideas, como por ejemplo, los foros de niñez, adolescencia y juventud, de ciudades intermedias y ciudades inteligentes. Una primera propuesta de la política de ciudades fue presentada en el segundo foro urbano nacional, celebrado en septiembre de 2019 en Cochabamba, con más de 300 participantes. La participación de ONU Habitat en este proceso fue fundamental y permitió enriquecer una mirada técnica con una mirada política, lo que nos permitió acercarnos a diferentes sectores de la sociedad civil en este proceso participativo, pero por sobre todo, con una mirada hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, el fin de la pobreza. La experiencia proporcionada por la sede y las oficinas regionales de ONU Habitat fue fundamental durante la elaboración de la política de ciudades. Especialmente en Bolivia, nos ha gustado el hecho de trabajar mano a mano con las autoridades y poder sacar una política que sea bastante amplia y comprensiva. Diferentes agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, tales como ONU Mujeres, UNICEF, UNFPA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, el PNUD y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito contribuyeron significativamente en la construcción de la política de ciudades. Es importante para el sistema de Naciones Unidas apoyar al país a hacer realidad esta nueva agenda urbana. Por tanto, la política de ciudades es el camino, la vía que nos permite avanzar en esa dirección. Luego de dos años y medio de intenso trabajo, que incluyó 250 eventos y talleres con más de 7 mil participantes, el gobierno de Bolivia, junto con ONU Hábitat Bolivia y la Embajada de Suecia, presentó la Política de Ciudades. Este instrumento estratégico propone acciones para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta la urbanización. Establece objetivos para lograr ciudades inclusivas, ordenadas, saludables y con calidad de vida, sustentables, resilientes, productivas y con gobernanza. ONU Hábitat también apoyó proyectos urbanos integrales en varias ciudades para mostrar las capacidades transformadoras de la política de ciudades. El contar con una política nacional de ciudades desde el Estado Nacional va a implicar una mejor comprensión y una mejor coordinación con las ciudades y los municipios acerca de las políticas que tienen que llevar adelante. Se trata, obviamente, de enfocar en una sola dirección, no solamente la planificación de las ciudades y de las políticas municipales, sino su implementación para beneficio de nuestra comunidad. El plan de implementación de la política de ciudades en preparación involucra la participación de los diferentes sectores y niveles de gobierno, particularmente los municipales, así como la sociedad civil, el sector privado y la academia. Cada ciudad tomará de la política lo que más le interesa, lo que más necesita y en función de ella podrá proyectar, utilizar, programar, presupuestar los recursos necesarios para ser efectiva esta política. Creo que una de las grandes fortalezas que tiene esta política es que las ciudades, el mundo urbano boliviano, está necesitado de disponer de una agenda urbana y la tiene. Con la elaboración de la política de ciudades, Bolivia avanza en la construcción de ciudades más sostenibles y en el cumplimiento de la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible. Con el apoyo de la comunidad internacional, el soporte técnico de ONU Habitat continuará para que la implementación de esta política nacional urbana sea exitosa.